Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Ah, la enorme expectativa que generó el mensaje del pasado domingo. Solo fue el marco ideal para que todos comprobáramos que Andrés Manuel no ha cambiado y no va a cambiar. Al contrario, el discurso sonó a ultimátum. El peor escenario internacional, emergencia sanitaria, crisis económica, violencia desbordada y el mensaje fue no le vamos a mover nada al proyecto, le vamos a acelerar. Así que o se suman o se quedan fuera. Un par de días después ya había empresarios refrendando compromisos. Slim, Larrea, Bayeres, el Grupo Monterrey ya se sentó en Palacio Nacional y así, aunque sea regañadientes, algunos ya captaron la indirecta y otros, como la Coparmex y algunas voces en el Consejo Coordinador Empresarial, ya decidieron ponerse los guantes. No más un llamado a la memoria. Lo que hace ahora Andrés Manuel lo hizo como jefe de gobierno. Para bien o para mal, quien quiera encontrar explicaciones, que revise cómo rompió esquemas, deshizo estructuras y movió todo para que dependiera de él para entonces implantar su modelo. Mucho territorio, mucho tesón y el manejo de la agenda diaria. Opina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!